La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Mi nombre es Raimundo Cárdenas Hernández, ex senador de la República, y deseo hacer una pregunta dirigida a los candidatos a senadores de la República en el Estado Zacatecas. ¿Ustedes qué van a hacer? ¿Cómo van a orientar su voto en cuanto a la revisión del Tratado Libre Comercio que se está llevando a cabo durante estos meses? Es muy probable que el Tratado ya no termine de acordarse antes de que ustedes tomen posesión, de manera tal que les va a corresponder votar sí o no para autorizar el Tratado Libre Comercio de América del Norte. Es también importante que consideren la importancia de nuestros paisanos en Estados Unidos para avanzar en la política económica. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.